Oye, si a la mitad de todo eso yo grito, you, be, tú, ignórame. ¡Adiós, Rachel! Hola, Rachel. Ross dijo mi nombre. ¿Oyeron? Mi nombre. Ross dijo mi nombre allá. Es obvio que es porque él aún me ama. Muy bien, no me crean. Yo sé que es cierto. ¿Ahora quieren ir abajo a tomar un trago? Sí, claro. Pero... pero queremos cambiarnos. Sí, me quiero cambiar. ¿Por qué no apartas una mesa? Sí, iremos en cinco minutos. Quince minutos. ¿Correcto? ¿Hola? Ah, Phoebe. Y cuando el mar... Oye, ¿por qué no nos cambiamos en mi cuarto? ¿Recordarás que él se quedó... Ah, sí. ¡No, no, 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 no. Ay, ya, ahí estás... No hay tiempo de eso. Es cierto. Oye, cuate, déjame entrar, tengo a una chica aquí. Pues yo tengo otra aquí. No es cierto, te di entrar con Mónica. Bueno, vamos a estar aquí. ¿Quién de los dos va a tener sexo en esa cama, tú o yo? Bueno, supongo que debo decir que tú. Oye, ¿y si estamos viendo una película? Sí, así es. Y es que ya la pagamos. Mira, es mi gigante. ¿Mi gigante? Me encanta esa película. ¿Crees que aquí está bien? Pues, Ross y Emily no van a usarla. Es tan preciosa. Sí. Oye, creo que no me siento bien por esto. No, Moni, 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 no. Es la suite de Luna de Miel. Este cuarto espera sexo. El cuarto se va a decepcionar si no le dan sexo. Todas las otras suites pensarán que fracasó. ¿Cierto? Claro. ¡Emily! No, no está aquí. ¿No la encontraste? No, he buscado en todas partes. Pues, ¿no buscaste en todas partes o ya la habrías encontrado? Sí, debería seguir buscando. Sí, como por unos 30 minutos. ¿O 45? No. Vaya, en 45 podrías encontrarla dos veces. No, por lo que sé, ella está buscándome, pero falla porque yo me muevo todo el tiempo. No, desde ahora me voy a quedar en un solo lugar. Aquí. Bueno, se hace... Sí, nos vamos. Escuchen. ¿No les molestaría quedarse un rato conmigo? Es que hay que tomar temprano el avión a Nueva York. Sí, es un avión muy largo. Está bien. Pero nos quedaremos contigo. ¡Gracias, chicos! Oigan, en verdad agradezco esto, pero no tienen que tocarme las pompas.